Hoy firmamos un convenio que nos va a permitir entender cómo se va a construir la policía acreditable en el Estado. Y desde la sociedad civil, con la experiencia que hemos madurado, decir cómo le vamos a hacer para que esa policía de verdad quede consolidada y esté a servicio de todos. Yo le agradezco porque es difícil que una autoridad se abra, porque es difícil que una autoridad nos permita entender los procesos desde adentro y porque es difícil que una autoridad esté dispuesta a hacer los cambios y mejoras que desde la sociedad identificamos. De nuevo, gracias. No puede ser, no puede ser la misma autoridad la que se esté evaluando o auto-evaluando. Quiero agradecer al director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, doctor, por tu participación, por tu apoyo, por tu respaldo, pero sobre todo por el interés que tienes en nuestro Estado, en Tamaulipas. Queremos trabajar de la mano con ustedes. Somos un libro abierto. Aquello que tenga que ser corregido, se va a corregir. Todas las medidas que sean necesarias, que tengan que ser modificadas, se van a hacer, con el único propósito de poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Muchas gracias por tu respaldo. Voy a presentar a ustedes a quienes son los gobernadores constitucional del Estado. Tiene la palabra el doctor Francisco Javier Rodríguez. ...de cómo mejorar las condiciones para que se pueda contar con una policía que sirva. Necesito dispuesto a hacer los cambios y mejoras que desde la sociedad... ...director general del Observatorio Nacional Ciudadano, el doctor Rodríguez. Previamente, este documento ya fue firmado... ...a los tamaulimpecos, a este maravilloso Estado de... ...a los gobernadores constitucionales nacionales, gracias al doctor Manuel Sáenz, al secretario general de Gobierno, César Verástegui. ...es precisamente porque queremos que todos, en excepción, yo agradezco, de veras infinitamente, a través de una labor de articulación y observación ciudadana, de la comunidad, mismos que por supuesto, pero que particularmente van a la alza, y sensibles a la voz ciudadana, recibimos ...en su estado. Gracias. Vamos a descansar para garantizarle a los tamaulimpecos... ...una excelente tarde. Despedimos.